Buenas tardes amigos, gracias por recibirnos en sus hogares en una edición más. Señores, este tema lo habíamos tratado anteriormente con relación a fingir los orgasmos, sobre todo del punto de vista femenino. Pero hoy lo vamos a tratar de esa misma óptica, pero también tomando en cuenta cuando eso le ayuda a la persona a realizar y obtener la satisfacción que busca. Por lo regular, en una relación, cuando usted miente, así sea en blanca la mentira, marrón, en mamey, azul, del color que sea, no es bueno, porque da el traste con la confianza en la relación. Bueno, históricamente se comienza fingiendo porque usted conoce a esa pareja, pero que no lo siento bien ahora, tal vez después se arregle, él aprende, él mejora. Cada quien es responsable de su propia sexualidad y usted que está en la responsabilidad de decirle a su pareja, ¡ay no, muévalo para acá, más para la izquierda, más para arriba, más para abajo! Si esto no ocurre, usted no puede responsabilizar a su pareja de que usted no esté disfrutando lo que debería. Entonces, lo siguiente sería, usted comienza fingiendo porque le tiene estima a su pareja y no quiere que se sienta mal. Pero imagínese usted cómo se va a sentir esa pareja en 7, 8, 9 meses, un año, cuando se entere que usted no está teniendo una... ¡Ay, pero ¿y qué pasa? Pero eso es ahora. ¿Y qué te pasó? Tómate algo, te bebiste algo, algo te cayó mal, porque de ahora eso no pasaba antes. Bueno, mi amor, que yo no te lo dije, pero esto es desde el principio. Entonces, ¿qué va a sentir esa persona? Que usted le está engañando. Y si no le puede creer en esto, ¿cómo le va a creer en otra cosa? Y aquí vienen los conflictos y los problemas para volver a ganar, a cautivar esa confianza perdida. Así como ocurre cuando hay un deslice en la relación, se daña algo y para sanarlo toma tiempo y muchos conocimientos para poder resolver esta situación. También hay que tener en cuenta, señores, que muchas veces, como escuchamos un comentario en estos días, tus gemidos han sido los causantes de mis mejores orgasmos. O sea que en algunas ocasiones, esos gemidos pueden ayudar a cualquiera en la pareja, independientemente de cuál de los dos sea, que pueda lograr alcanzar un nivel mayor o un grado mayor de excitación. Desde tiempos ancestrales son parte de las artimañas que hacían las, vamos a decir, las geishas, todo eso por ahí. Y uno más contemporáneo, que es el gritar, el gemir, aunque sea mirando para el techo, porque de esta manera lograban hacer que la persona con la que estaban intimando lograran obtener el orgasmo y salían del problema ya, se resolvió la situación. Y obviamente son parte de las cosas, las anécdotas que se van contando y que se pasan de generación en generación de cómo lograrlo. A tener en cuenta, sumamente importante, la confianza con su pareja desde el principio, porque si no después esto puede traer consecuencias a la relación, que la afecte y que su pareja diga, si me mintió con esto, ¿con cuántas cosas más me estará mintiendo? Y obviamente, si hay un problema y ambos lo conocen y lo tratan de emagenejar, esto va a ser lo que va a poder ayudar a que usted resuelva esa situación. Ya sea ambos yendo al terapeuta o usted buscando la ayuda del ginecólogo primero a ver qué está pasando, si es un trastorno, si es por una multiparidad, después de varios partos pueden haber algunas lesiones a nivel orgánico del área vaginal y también obviamente si pudiera ser por un trastorno, por problemas psicológicos, por estrés o por pequeñas diferencias que usted pudiera resolver con su pareja y esto esté dañando su relación íntima. Recuerden de buscarnos siempre en las redes como Dr. Carlos Maldonado Sexólogo y este y todos los temas que tratamos aquí también lo puede ver en YouTube en Rompiendo Tabúes X, orientando a la comunidad. Y los espero la semana próxima.